Leander Rodríguez para la Villa Deportivo Impacto Deportivo. Bueno amigos, felicitaciones. Pasando los 17 minutos, victoria en los 5K Maratón. Jamar Sonson, acá a Villa Carlos Paz. ¿Contó un poco las sensaciones? Bueno, muchas gracias. Bien, lindo, una carrera bastante linda. Con un circuito bastante llano, rápido. Así que, con los corredores muy buenos. Salimos muy rápido, así que... Estaba contento con la victoria. Se disfrutó Carlos Paz porque estaba lindo, estaba fresco. Fue una linda ciudad para correr en la costanera. Se disfrutó porque empezó a salir el sol cuando largamos. Esto hace que al corredor Paz le favorece bastante. Este fresco. Así que, bueno, no, se disfrutó. Fue un circuito bastante lindo, como digo siempre. Nada, el tema de la ruta bastante linda. Correr al lado de la costanera, fabulos, muy bueno. ¿La organización qué tal de Millón de QT? No, la organización espectacular. Muy bien organizado, los cruces de calle bien controlados. Así que, nada, bastante lindo, bastante lindo. Bien. Y ahora, Lea, ¿qué se viene para vos en las maratones? Ahora la próxima es el desafío Night Track que se hace en el Kempes. Así que, bueno, eso va a ser el 16 de octubre en el Kempes, Córdoba. ¿Dedicatoria del triunfo para quién, Lea? Dedicatoria para toda mi familia, mi viejo, para mi novia que siempre está, y para todos los que, para todos mis amigos, para todos los que me conocen, gracias. Gracias, hermano, como siempre. Gracias, gracias a ustedes por la noticia. Gracias. Ahí la vengo a venir.